Y en otro tema, la Comisión de Gobierno avanza con el proyecto de ley de reformas migratorias que podría ser llevado al pleno legislativo en el próximo periodo de la Asamblea. La iniciativa legislativa se encuentra en una subcomisión para recibir las recomendaciones y opiniones a favor y en contra del documento que por ahora busca deportar a los extranjeros que insulten a nacionales y que los mismos no ingresen a Panamá dentro de 10 a 15 años. Consideramos que este anteproyecto sí existe cierto sentimiento de odio y xenofobia porque hemos visto algunos puntos ahí que nos parece un poco vacío. Los artículos establecen que todo extranjero que entra al país deberá tener 1.500 dólares. Además, los que no cuenten con documentos de identificación serán sancionados con multas de 50 a 100 dólares y de ese reincidente aplicará la deportación. Ahora con este proyecto se les quita la posibilidad de tener una permanencia definitiva cuando en 10 años han invertido, han pagado impuestos y muchos de ellos tienen deudas con los bancos. ¿Qué va a pasar con todas esas deudas, con las deudas bancarias, con las deudas de autos, con todas esas personas que hasta hijos panameños tienen? Realmente decimos que si ya una persona tiene 8, 10 años en Panamá, muy poco ha ido a su país de origen, al país del conflicto, si además es una persona que demuestra fácilmente su arraigo, ¿por qué no se le puede dar la oportunidad, como se le dijo en un principio a través de un decreto, de continuar su vida y su trabajo en Panamá? La asamblea no descarta recomendar eliminar el decreto 249 de 2019, que regula el procedimiento y requisitos para optar por la permanencia definitiva aplicable a extranjeros. Félix Antonio Chávez, Econios.